Y se conoció que en lo que va corrido de este año, 3.802 veces ha colapsado la red de emergencia en Bogotá. Así lo denunció la concejal Gloria Estela Díaz. La Secretaría de Salud aclaró que en el mismo periodo de 2015 se declararon 8.602 casos de emergencia funcional. El Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, respondió a las denuncias de la concejal del movimiento Miragloria Estela Díaz, en las que cuestiona la situación de hacinamiento de los hospitales públicos de Bogotá. Reducción en el hacinamiento del 250% al 150% y al 160%. Eso dice la administración. La Defensoría del Pueblo en el trabajo realizado, que muchos también pudimos verificar, cuenta que el hacinamiento en vez de disminuir de 250 a 150 como dice la administración, aumentó a 583, a 460 y a 480 en algunos hospitales. Ahora viene el pico respiratorio y en el pico respiratorio siempre es normal que se aumenten las hospitalizaciones y las urgencias, pero en general sí vemos claramente que en el año hay una tendencia a disminuir. La Secretaría de Salud afirmó que existe una disminución de 4.802 casos de emergencia funcional comparados con los 3.802 reportados en el primer periodo de 2016. Una emergencia funcional es una medida que se toma en el hospital y que básicamente busca proteger a los pacientes. Una emergencia funcional no se presenta necesariamente porque hay hacinamiento. Sobre hacinamiento, la Defensoría del Pueblo constató durante una visita al Hospital Público Santa Clara un sobrecupo del 119% en donde los pacientes son atendidos en sillas y camillas improvisadas.